Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa donde tenemos a un antiguo conocido, una persona que ha estado trabajando mucho sobre un legado, el legado del conocimiento que nos ha dado el agua de mar, el doctor Ángel Gracia en primera instancia, nosotros y sus alumnos después y pues bueno, os quiero presentar, si no lo conocéis, a Jean Piero. Jean Piero, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenas, encantado de estar contigo, encantado de saludarte, ¿cuánto tiempo? Ha llovido, ha llovido. Ha llovido, sí, sí, y además es un honor para mí estar aquí en tu sala, ¿no? Ha pasado por aquí Ángel Gracia, ha pasado Pedro Varela. Ha pasado gente tremenda, tremenda, sí, sí. Gente tremenda, sí, sí, yo sé Pam y eso. Eso es lo bueno que me llevo, ¿no? La gente que has conocido, que se ha conocido y tal, y los temas que se han puesto en la palestra, ¿no? Y eso, y hombre, yo siempre presumo de alguna forma de que hay un antes y un después de cuando conocí el agua de mar porque metí muy fuerte cuando me presentaron a Ondimar, a Francisco García Donas, a Francisco Sánchez de Aquamaris también, Laureano Domínguez, vinieron aquí un día, me contaron lo del agua de mar, digo, Dios mío, ¿qué es esto, no? Y luego conocí al gran Ángel Gracia, tuve la suerte de que estuviera aquí en mi casa viviendo unos meses y lo que aprendí de ese hombre, madre mía. Y bueno, eran tiempos difíciles, lo recordábamos ahora, ¿no? Él tenía muy poca economía y bueno, estábamos ahí jugando como podíamos, tratando de hacer unos cursos, los cursos de hidrología marina y talasoterapia, avalados por la Generalitat, que eso lo hizo Francisco Sánchez, y hombre, y bueno, y la buena noticia es que me has dicho que has estado hablando con su hijo y con Fernando Deilet también, para poder hacer una continuación de esos cursos, ¿no, Piero? Exactamente, exactamente. Ahora les vamos a dar muchísimo impulso, ya tenemos los nuevos suscriptores de este año. Entonces, la buena noticia es que la escuela continúa, la academia continúa, el certificado por la Generalitat de Cataluña continúa. Así que la gente que quiera llevar la formación de agua de mar a un siguiente nivel, que se ponga en contacto conmigo y hacemos la inscripción sin problema. Es un curso online que la gente lo puede hacer desde la comunidad de su casa y a su ritmo, o sea que sin problema. Qué bueno, online lo vamos a hacer, lo vais a hacer. Online, y además el que da las clases sigue siendo Ángel Gracia, que afortunadamente se grabaron sus clases antes de que falleciera. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Fernando los seguía emitiendo, creo que cada sábado los emite y trabaja con eso, pero supongo que iréis un poquito más allá, ¿no? Una actualización, etcétera, quizá, ¿no? Claro, eso es. De hecho, Piero, te tengo que comentar de que Francisco García me dio una actualización de esos cursos, que los tengo aquí en una caja, que los pasé a limpio porque eran una actualización en base a un libro que se iba a escribir y me comentó que hablara y hablé con Fernando de Ilet en su momento, pero dije, madre mía, es que yo no puedo hacerlo todo, ¿no? Entonces se quedó ahí parado. Con lo cual, recuérdamelo, que eso te lo voy a dar todo, por supuesto, ese conocimiento tiene que fluir. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Va a ser un tesoro, claro que sí, qué sorpresa. Es un tesoro, lo tengo aquí, ya te lo enseñaré. Además, tremenda cantidad de documentos, ¿eh? Así que tuyos son, bueno, cuando vayas a venir a Barcelona te lo doy en físico y creo que lo pasamos, le hicimos un escáner de todos, todo escaneado, que nos tiramos siete u ocho días escaneándolo todo, con lo cual también lo tendrás en PDF. O sea que tuyo es, bueno, tuyo es, es de la humanidad, ¿vale? Claro, claro, o sea, digamos que seré el mensajero, ¿no? Seremos los mensajeros. Pues qué bien, pues me alegro mucho que el legado siga los de la nueva era, ¿no? De la gente que, bueno, tampoco eres tan jovencito, ¿no? Pero vamos, ya sois otra generación, ¿no? Así que me alegro muchísimo. Y oye, yo me gustaría en este programa hacer un poco un recordatorio de general de lo que es el agua de mar y cómo nos puede beneficiar el agua de mar a nuestra salud. O sea, salud física, inclusive, ¿por qué no? Mental, holística, de todo tipo, ¿no? Entonces, hacer una lista de todas las cosas que, a las que con el agua de mar nos podríamos, pues, regular o equilibrar o sanar, como digamos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Dejo el tema libre y te voy interrumpiendo, si te parece. Vale, vale, sí, sí, por supuesto. Porque comenzamos, ¿qué es el agua de mar? Bueno, pues, a diferencia de lo que se tiene pensado, normalmente no es agua con sal, sino que el agua de mar es algo tan maravilloso que no se ha, que ningún laboratorio ha sido capaz de replicarla al día de hoy. Ajá, qué bueno. Eso es interesante. El agua de mar es, digamos, que es la matriz de la vida. Tiene la configuración perfecta para generar la vida. Y es por eso que ahí se creó la primera célula, la primera célula de vida que se tenga registro en nuestro planeta. Entonces, el agua de mar es esa matriz de vida que tiene todos los nutrientes que hay en la naturaleza. Si pensamos que el agua durante millones de años ha estado rompiendo contra las rocas, y el agua natural, el agua dulce, es el mayor disolvente que hay, es el disolvente universal por excelencia. Entonces, si pensamos en cómo a través de millones de años ha ido disolviendo los fondos marinos, ha ido arrastrando todos los minerales por los ríos que desembocan al mar, pues es fácil darnos cuenta que tiene todas las propiedades de la naturaleza. Y como decía Ángel Gracia, es que no es que simplemente esté toda la tabla periódica entera de minerales en el agua de mar, sino que además el agua de mar tiene esa gran bendición de que esos minerales los pasa de manera inorgánica y los transforma de manera orgánica. Es como si hiciera una alquimia. Y de esta manera, pues incluso los minerales o metales que llevan ese apoyo maldito de metales pesados se hacen biodisponibles y asimilables para nuestro organismo. Hace poco veía un señor, bueno, es que me trajeron otra nueva marca que hay en España, que emboté y agua de mar. Me decía, pero esto, ¿pero será agua de mar de verdad? Digo, pero si es que sale más barato ponerla de verdad que falsificar. O sea, si es que si no hay cosa más abundante en este planeta mal llamado Tierra, ¿no? Sería planeta agua en todo caso, ¿no? Que hay más agua que Tierra, ¿no? Que agua de mar, o sea que... Sí, sí, total. Bueno, entonces, y entonces, bueno, el asunto es, claro, tú lo has definido muy bien lo que es el agua de mar. Ahí está. Algunos matices, igual millones de años no son tantos, igual tal. Eso ya por conocimientos que uno va adquiriendo, igual no. Alguna de ahí puede actualizarse, ¿no? Pero vamos, ahí está, ¿no? Nacimos de ahí. Entonces, claro, lo primero es que nuestra sangre es lo más parecido al agua de mar que hay, ¿no? O al revés, el agua de mar sería lo más parecido a nuestra sangre, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y así como hablábamos de que ningún laboratorio ha sido capaz de reproducir el agua de mar, tampoco ningún laboratorio ha sido capaz de reproducir la sangre humana. Exacto, exacto. Por contra, ha habido muchas veces que ha habido transfusiones a animales, si él les ha hecho, ¿no? Inyectarles agua de mar y quitarles toda la sangre prácticamente se ha hecho, creo que un par de veces o tres, ¿no? Con varios perritos, ¿no? Claro, y además, no sé si recuerdas, pero Ángel Gracia replicó en las Islas Canarias, en las Islas Canarias, replicó el experimento con unos perritos y lo mismo, se desangraron al extremo de la vida y la muerte y a continuación se les metió un suero vía intravenosa a un suero marino, de manera isotónica, y el mismo resultado, los perros no solamente sobrevivieron, sino que además estaban llenos de vitalidad. Mejor, ¿no? Y ahí tenemos esas fotos, ¿no? De René Quintón en su día, ¿no? Esos niños que están hechos polvo, arrugaditos, muy mal de salud, como se llenan de energía y de fuerza y de salud en poco tiempo, ¿no? Simplemente por, creo que el agua de mar la introducían también bien intravenosa, ¿no? Haciéndola isotónica también, ¿no? Haciéndola isotónica, sí, al principio era intravenosa, luego ya en los últimos años René Quintón ya lo hacía subcutáneo y se dio cuenta que tenía los mismos resultados. Claro, igual intravenoso era más inmediato, pero ya eran casos extremos de desahucio, ¿no? Bueno, subcutánea era introduciéndola también, ¿no? O sea, pero bueno, sí. Sí, exactamente. Y claro, ahí se demostraba, pues, como el agua de mar realmente, realmente es el sustituto de nuestra sangre y realmente es la nutrición que necesitamos. Porque esos niños que estaban ya ahí escuálidos con atrepsia, con gastroenteritis, que estaban ya a punto de la inanición y de repente al poco de unas inyecciones estaban ya como cualquier otro bebé normal. ¿Sabes qué? Cuando me la presentaron a mí, ya te digo, Ondimar, Aquamaris y toda esta gente, me impactaron dos cosas, ¿no? Bueno, una fue la parte económica que me dijeron, es que el agua de mar puede realmente ganarle terreno al desierto. Es decir, un desierto regado de tal, de una forma concreta, con agua de mar, pues empieza, pues bueno, empiezan los manglares, empiezan a venir bichitos, animalitos, plantitas. Estaba la salicornia, que tenía un 40% de proteína. Y bueno, pues a partir de ahí se podía generar vida y era ganarle terreno al desierto. ¡Guau! Eso me encantó. Digo, madre mía, ganarle terreno al desierto significa que todos los terrenos del mundo que son secano se convierten en regadío. ¡Guau! Estamos hablando de mucho, mucho, de una cantidad brutal de, digamos, económicamente hablando, ¿no? Eso me impactó a nivel económico. Pero lo que más me impactó, Jean Piero, fue realmente cuando me contaron en Francisco García Dona, de que en África, pues estaban los niños con el suero, ¿no? ¿Cómo se llama? Fisiológico, ¿no? Fisiológico, ¿no? Bueno, pues ellos les quitaban el suero fisiológico, les ponían agua de mar y esos niños revivían, 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 hasta que se daban cuenta y les volvían a quitar el agua de mar, les ponían el suero y entonces se morían. Mira, aquello me puso del revés, del revés. Dije, esto tengo que hacer yo lo posible, aunque me lleve el resto de mi vida. Por suerte no me llevo, porque ya he visto que ya hay gente que fue tomando testigos y ya estoy en otros menesteres, pero con mucho cariño a todos los que estáis tomando ese relevo y, bueno, bien, hasta ahí quería decir, ¿no? Piero, ¿para qué cosas nos puede venir bien en nuestra salud el agua de mar? Por ejemplo, cuando en la época de la posguerra española se montaron los hospitales del mar, ¿no? Que era ir cerca del mar y entonces, en base a la respiración del salitre, pues la gente de tuberculosis y tal mejoraba y se sanaba. Esto la gente lo sabía. También sabe que para temas de piel, pues bañándote, pues te salen, ¿no? Quizá la innovación de Ángel Gracia y toda esta gente, estos paradines, fue de que también tomada la cosa cambia, porque ya te nutre el medio interno, ¿no? Pero aparte de estas cosas que ya se sabían, ¿qué otras cosas podríamos tratar con agua de mar? Mira, ahora me hiciste recordar que el agua de mar era un secreto de guerra en la Primera Guerra Mundial de los franceses. ¿Ah, sí? Porque, claro, a todos los soldados, claro, tú imagínate la complicación que es llevar un banco de sangre al campo de batalla. Entonces, el ejército francés llevaba agua de mar, porque ya sabían todo lo de René Quintón. Estamos hablando de René Quintón, de sus publicaciones en 1904. Y era un secreto de guerra, qué curioso, no lo había oído nunca. Claro, claro. Sí, 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 me has hecho recordarlo con la posguerra española. Digamos, otra versión de utilizar el agua de mar en la guerra era con las transfusiones. Claro, los soldados pierden muchísima sangre en los heridos de guerra. Claro, claro. Eso es. Y ya hablando, pues, el tema de cómo nos podemos beneficiar nosotros del agua de mar, de la terapia marina. Bueno, sin lugar a dudas, la mejor es la prevención, la prevención. Siempre la medicina preventiva es la mejor del mundo, la mejor del mundo. Es decir, que si nosotros tenemos la suerte de estar bien, pues, beber agua de mar es, digamos, una especie de garantía de que nuestro cuerpo va a estar mil veces más fuerte para cualquier adversidad que nos dé la vida, ¿no? Y eso es la mejor, el mejor beneficio. Y luego ya, bueno, si por lo que sea tenemos ya algún tema de enfermedad, pues, siempre nos va a venir muy bien el agua de mar. Claro que cada persona es un mundo y hay miles de diferentes patologías, ¿no? Algunas sí que se puede hablar de que el agua de mar es contundente en la recuperación. En algunas es un factor de ayuda, un gran factor de ayuda. Por ejemplo, en prevención, ¿por qué nos va a ayudar el agua de mar? ¿Y de qué forma? Bañándonos, tomándola, inyectándola, que creo que no está prohibido, no lo sé. Sí, sí, bueno, ya sabes cómo está este sistema, ¿no? Que todo lo que estorba un poquito, pues, le da carpetazo o le da censura, ¿no? Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Aunque, bueno, ya me acuerdo que también ganaste algún juicio, ¿no? Por algún evento que habías hecho, que te habían... Sí, sí, pero lo gané por un defecto de forma, en definitiva. Sí, porque se llamaba Un Mundo Sin Cáncer y, bueno, pues, vinieron como torquemadas, se montaron aquí. O sea, fue aquello una censura brutal, tres meses hablando pestes de nosotros y tal. Y al final, pues, pusieron a alguien infiltrado y nos pusieron una multa por algo que dijo alguien. Claro, mi abogado dijo, ¿pero qué hacen? ¿Cómo que algo que dice alguien? ¿Qué ha dicho alguien? Que digan quién lo ha dicho. Yo sé que lo dijo, yo sé pamias, porque él no tiene pelos en la lengua y soltó ahí un par de buenas que yo dije. ¡Hala lo que acaba de decir, ¿no? Pero no lo dijeron. Entonces, claro, si han puesto una multa por eso, pues, para mi abogado fue muy fácil de defender. Decir, a ver, si no han dicho ni por qué. Entonces, ganamos el pleito y nos devolvieron el dinero. Y, como digo de broma, siempre salimos de ahí como en la película Carros de Fuego. Yo salí flotando de ahí, ¿no? Habiéndole ganado el Departamento de Salud de la Generalitat el pleito, ¿no? Solo faltó el violín, ¿no? Faltó violines y música de fondo y aquello era... Pero bueno, pero eso es una batalla pequeña, es una batalla menor. Las grandes las ganan ellos siempre. Ellos son los que tienen las leyes, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí. Pero bueno, pero en definitiva ahí tenemos que estar nosotros en la línea, en la línea y tratando... Y en la lucha. En la lucha, sorteando vientos y tempestades, nunca mejor dicho, y tratando de poner este conocimiento, ¿no? O sea que... Claro que sí, es que solo el hecho de luchar ya nos ratifica y eso es dignidad humana, ¿no? Claro. Y bueno, con lo que decías, ¿de qué manera podemos consumirla? Sí, sí, sí. De cualquier manera siempre va a ser buena. Ya supimos el caso de Platón, ¿no? Que simplemente fue al mar, respirando el mar. Esa nebulización de cuando las olas rompen en la playa. Las partículas pequeñitas del agua de mar entran por nuestra nariz, pasan directamente a los pulmones y de ahí directamente a nuestra sangre. Entonces, eso es muy interesante. Pero de cualquier forma es muy buena, ya sea tomada, respirándola... El otro día que pillé, perdona que te interrumpa, un constipado importante, que no sé qué ha pasado, que todo el mundo lo hemos cogido, no sé qué sería, una cosa rara, pero muy de pecho. Compré un nebulizador pequeñín, ¿no? Y que con un vasito pequeño de agua de mar, pues te va haciendo un vapor. Y te pones esto aquí... Oye, me lo curé, pero en un día, ¿eh? O sea, el nebulizador ese fue fantástico, ¿no? Fantástico, fantástico. Digo, pues mira, se te ocurrió una muy buena actual. Claro que sí, es que hay aplicaciones de esas ahí, hay un montón. Yo también tengo... Yo en un gotero, por ejemplo, en un gotero, pues claro, lo vacías, lo llenas de agua de mar y te vas poniendo en cada nariz. Las infecciones de tipo respiratorio se van. Bueno, de hecho, para limpiar la nariz, todo, hay uno que se llama Quinton, otro que se llama Rino Mer, bueno, hay un montón de marcas, 100% agua de mar, o sea, 100%, no es 95% no más excipiente, 100%, o sea, que lo que pasa es que, claro, vale 10 euros un botecito así de pequeño, con lo cual más vale ir al mar y hacer así un poco, ¿no? Para limpiar la nariz. Un hombre clarísimo, clarísimo, y o te llenas el fracito, como he dicho, te lo llevas a casa por si un día no te apetece ir al mar o te pillan resfriado y en esas circunstancias no vas a ir al mar. Exacto. Y ya lo tienes en casa. Exacto. Vale, entonces, ¿pero por qué cura? ¿Por qué te está sanando? Quizá, ¿qué es lo que lleva? Pues porque uno de los tantos descubrimientos de René Quinton es que justamente es la nutrición que nos corresponde por naturaleza. Si tomamos en cuenta que la primera célula surgió en lo que se denomina sopa marina, es decir, que esa célula nadaba como un pececillo microscópico en el mar y bebía del mar y respiraba del mar. Toda la nutrición que tenía la célula, pues la obtenía del mar. Y otro de los descubrimientos de René Quinton es que todas las células, hasta el día de hoy, se mantienen en su estructura y en su configuración en esencia iguales. Así hayan pasado los millones de años que hayan pasado, ¿no? Que oficialmente son 3.800 según la era, dicen en la era del precámbrico, ¿no? Son las cifras que manejan ellos. Ya, como tú bien dices, habrá que actualizarlo porque no sabemos esa historia realmente cómo ha sido. El caso es que todo ese montón de años que hayan pasado, lo interesante aquí es que la célula no evoluciona. Y eso es un dato que muy pocos promotores del agua de mar suelen comentar, ¿no? La célula no evoluciona. Si recordamos una de las frases de René Quinton era que no es la célula la que se somete al medio, sino al revés. Es el medio el que se somete a la célula, a la vida, textualmente. Y de acuerdo a lo que decía Ángel Gracia, siempre decía, el ADN del origen, el ADN reparador del origen. Eso es, el ADN de los orígenes, que era el máximo de información que podíamos tener en nuestro organismo. Y efectivamente ese ADN además tiene esa capacidad de autorreparar. En caso de que la célula tenga una mutación, alguna tara genética, se puede autorreparar. Ese es otro descubrimiento de René Quinton, pero es lo que te comento. Si la célula no evoluciona, no cambia, se mantiene igual hasta nuestros días, dentro nuestro y dentro tuyo y dentro de todos los que nos están escuchando, pues quiere decir que esas células siguen necesitando la misma nutrición de los orígenes que era el agua de mar. Ahora, la prueba contundente de eso es que la ballena Misticetas, que es el mamífero más grande conocido en la Tierra, pues simplemente bebe agua de mar. No depreda, no tiene colmillos. Es un cetáceo, un mamífero, que lo único que hace es beber agua de mar. Y lleva a pesar 200 toneladas. Sí, sí. Sopa marina, ¿no? El citoplacton y el zooplacton. Y los minerales. Los minerales. Qué bueno. Yo creo que estamos en el único país del mundo, corrígeme, pero yo creo que no, donde se está embotellando el agua de mar. Hay veintitantas, veintidós, veintitrés embotelladoras. Me consta que en Argentina alguien ha embotellado algo, un poco semiartesanal, pero creo que es el único país. Y esto eso lo debemos a Ángel Gracia, la verdad. Y a ti, porque tú fuiste, digamos, el megáfono de Ángel Gracia. Él me decía, usted es una corneta. Yo decía, pues sí, yo soy la corneta. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces, para ir acabando un poco, ¿qué otras cosas podrían tratarse, qué otra gente que tenga algún problema podría tratarse con tratamientos de agua de mar? Sea vía infusión, sea bebido, sea bañarse en ello, sea, no sé, si hay más cosas que se pudieran decir. Pero, ¿qué otras cosas, qué cosas se podrían hacer? Para enfermedades de respiración, por ejemplo, el agua de mar, la brisa marina, es buenísima. Para enfermedades de la piel, digamos, el medio externo, pues también bañarse en ellas, ¿no? Bañarse en ellas, sí. Como decía Ángel Gracia. Untarse en ellas, claro que sí. Untarse en ellas, como decía Ángel Gracia, somos oriundos, somos un puro agujero, con lo cual también nos entra por todos lados cuando nos bañamos, ¿no? Claro. Vale, y tomada, medio interno. Pero, digamos, enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas, ¿qué otras cosas podríamos añadir a la lista? Pues es que ya prácticamente todas las demás, porque ya sea al consumirla o inyectar, que ya sabemos que no está muy permitido, ¿no? Aunque, bueno, cada quien en su vida privada, pues, oye, todavía tenemos la libertad, ¿no? Todavía. Quedan pocas, pero bueno, sí, sí, sí. Entonces, ese es el principio, ¿no? Mientras estemos consumiendo y dándole a nuestra unidad de vida fundamental, que es la célula, le estamos dando todo lo que necesita, pues al final esas células van a estar felices, van a estar fuertes y a partir de ahí, pues nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas y todo nuestro cuerpo, ¿no? Eso es una nutrición celular. Entonces, si le damos toda esa fuerza a nuestro cuerpo, lo normal es que tienda a mejorar en todos los sentidos. Ahora bien, ya con la experiencia, hay veces que el agua de mar es suficiente. Hay veces que también necesita el apoyo de la persona que está consumiendo el agua de mar, ¿no? Pues, por ejemplo, con buenos hábitos de vida, ya conocíamos a Ángel Gracia, ¿no? Todas las cosas que nos decía, el lado seco, el tomar el sol, una dieta alcalina que es mucho más vegetariana que omnívora, que no se trata de ser 100% veganos, pero sí en un 90, un 80, ¿no? Ya lo decía, 80% alcalino, 20% ácido. Que es al revés que como se hace ahora, porque ahora es 80% ácido, 20% alcalino. Exactamente, exactamente. Y a partir de ahí, pues los promotores de agua de mar, que empezamos prácticamente desde que tú empezaste a difundir, hace ya como 15 años, hemos coleccionado testimonios de todas las enfermedades, ya sean crónicas, degenerativas, autoinmunes, de todas, de todo tipo, de todo tipo. Qué bueno, qué bueno. ¿Has hecho alguna especie de... va de Mekum, de esas enfermedades y tal, o de... Bueno, no, no. Sí, bueno, sí. Serían todas casi, ¿no? Serían todas, serían todas. Es que al final tenemos que darnos cuenta que el agua de mar es la nutrición que nos corresponde por naturaleza y por excelencia. Y además que es inocua. O sea, mal no te va a hacer, entonces no se pierde nada con intentarlo, ¿no? No se pierde absolutamente nada. La hoja de ruta de la salud, ¿te acuerdas también? Que era cinco elementos, yo lo recuerdo, ¿no? Uno, somos lo que comemos, está claro. Dos, somos lo que pensamos, importante también, ¿no? Tres, el sol. El sol tiene que, si no, no... No se asimilan todos los minerales. Se asimilan los minerales, ¿no? Oxígeno, otowarbur, donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede haber enfermedad alguna, incluido cáncer, ¿vale? Exacto. Y para que haya, para que el oxígeno llegue a las últimas células, hasta los capilares, hay que drenar, hay que drenar un poco. Y agua de mar, esos eran los cinco elementos de aquella famosa hoja de ruta de la salud, que siguen intactos, ¿no? Sí, siguen intactos. Y si yo a eso lo que he añadido es, digamos, todo lo que es de medicina natural, pues, por ejemplo, hierbas. Hay hierbas para cada. Entonces, si vas sumando tratamientos naturales, además del agua de mar, pues, todo va sumando y hace fuerza, ¿no? Muy bien. El ayuno intermitente, que está también en lo genial. Sí, sí, sí. Qué bueno, pues me alegro mucho, de verdad, Piero, que veo que la saga continúa, con lo cual, súper contento, de verdad, y animado, y ayudarte al máximo en la difusión, por supuesto. Estamos haciendo cursos también ahora, poco a poco, aquí en Barcelona, de otros temas. Estamos, ya te comentaré, y según vayamos haciendo, pues, bueno, te puedes venir por aquí también y echar una mano también tú en esos temas, o tratar esto, lo que estamos tratando siempre es un poco lo alternativo a lo opático, ¿no? A lo oficial, ¿no? Porque el oficial, pues, ya sabemos, hay muchas cosas que te dicen, vaya usted a su casa a rezar, ¿no? Y dices, pero, hombre, ¿cómo que...? Entonces, al final hay cosas que pueden ir bien y que ya sabemos cómo la gastan estos de arriba. Las cosas que van muy bien, muy bien, pues, las quitan de en medio, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Tú sabes que todas las semanas me escribe gente sanitaria, porque ahora, como estoy dando, estoy concediendo entrevistas que se están haciendo virales en YouTube, todas las semanas me escribe gente sanitaria de todas partes que están hartos, que dicen que la frustración que llevan, porque, claro, lo único que se les permite es recetar fármacos. Y hasta ahí, ¿no? No se pueden salir de ahí. Y están frustrados porque dicen, entre los efectos secundarios que tiene cada uno y la poca eficacia que tienen la mayoría, entonces están frustrados y están desesperados y dicen que tiene que haber otra forma de ver las cosas y que están muy contentos de escuchar otra visión de lo que es la salud, ¿no? Vamos a ver si podemos publicar este vídeo en YouTube porque creo que hemos hablado de cosas que no le gustan nada a los protocolos de, digamos, de censura de YouTube, como es el tema salud, que dices tú, vaya tela, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que hay. Mira, el otro día entrevisté a una chica que se le ocurrió, pues, bueno, encapsular el agua de mar. Cada una de estas cápsulas equivale a 15 litros de agua de mar, ¿ok? Maite, ¿no? Maite, sí. Y, bueno, y pues nada, bueno, me encantó. Además, le felicité a tope. Lo ha hecho con mucha cabeza, con mucha, ¿vale? Bueno, pues, bueno, el vídeo tuvo 5.000 visitas, me parece que es. Pero, claro, es que de las 5.000 visitas, como estamos donde estamos y somos quienes somos, igual le llamaron mil personas. Ha colapsado. Ha colapsado su producción, ¿sabes? O sea que, bueno, ojalá que te pase a ti también lo mismo, pero que tú también colapses en los contactos y que esos cursos, a fin de cuentas, haciéndolos online, no tienen límite. Puedes hacerlos más, menos. Te recuerdo lo que te he ofrecido, el material este que tengo aquí, que es inédito. Eso será importante. Eso, cuando vengas a Barcelona, te lo doy todo. Ojo, pues, Miguel, te tomo la palabra y yo creo que después de Semana Santa me tendrás por ahí, vamos, porque eso es importantísimo. Pues vienes aquí, te lo doy. Hablamos, si quieres, también con Fernando Doilet, que la verdad es que este hombre está siguiendo el legado de Ángel como nadie también, la verdad. O sea que también hay que reconocérselo a él por esa perseverancia que ha tenido, porque, quieras o no, el día que nos dejó Ángel hicimos un, creo que te llamé a ti también, hicimos un homenaje largo de cuatro o cinco horas llamando a todos sus amigos y tal. Pero claro, ahí se quedó un poco la cosa, ¿no? Y cuando veo que este hombre dura y perdura, y bueno, al verte a ti el otro día digo, guau, qué bueno. Hasta hay que promoverlo a tope. Así que, bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más, Piero? Pues que la gente se anime a hacer estos cursos porque es un legado para toda la vida, para tus hijos, para tus sobrinos, para la gente que más quieres. Es un legado que nos dejó Ángel Gracia invaluable, invaluable. Así que, ¿ya tiene mi contacto? Creo que está aquí, ¿no? Se ha alcanzado el Instagram universidad.consciente. Vale. Sí, lo pondré y bueno, la gente puede contactar conmigo, yo se lo doy el tuyo también sin ningún problema, por supuesto. Pues lo dicho, Piero, muchísimas gracias por tu labor. Ha sido un bonito reencuentro por mi parte y bueno, quedamos pendientes de que te vengas para Barcelona y cuando vengas para acá, pues ya sabes que escápate una tarde, déjate una tarde libre y miramos todo esto que hay aquí, ¿vale? Claro que sí, Miguel, pues nada, un placer haber estado contigo, de volver a hablar contigo y nada, enhorabuena por toda tu labor que has hecho. Es fantástica, es fantástica. Nada, tenemos que dejar el mundo un poquito mejor, eso es a mí, sinceramente, lo que más me motiva. Suena a demagogia barata, pero la verdad es que es la verdad, ni más ni menos. Y estamos en ello y eso es lo que nos llena, Miguel. Totalmente. Piero, muchas gracias, Jean Piero, gracias. A ti, a ti. Hasta luego. Gracias.